Dímelo corillo, estamos aquí en RD todavía, esto va a ser un par de meses, tú me entiendes, activo de contenido, haciendo contenido aquí el podcastazo, gracias a todas las personas que se conectan, suscríbete al canal, porque si no te suscribes al canal, no sé lo que estás haciendo, tienes que darle a la campanita, suscríbete al canal, para que cada vez que venga un podcastazo, cualquier cosa que nosotros hacemos aquí en el canal, tú estés atento o atenta, sabes la que hay gracias a Puchu Films que siempre anda conmigo, el chamaco que hace los ricas bien duros, videos, lo que tú quieras, tú lo llamas, tienes las cámaras activadas para grabarlas hasta las hormigas, esa es la que hay, y también puedes llamar a Puchu Films, la gente que te acicala, la oficina, el lugar donde tú trabajas, tu casa, el cuarto tuyo, el baño tuyo, lo que tú quieras acicalar, esa gente tú lo llamas y te acicalan en la casa, Puchu Films, esa es la que hay, y también gracias a 167 Productions que siempre está produciendo con nosotros, hoy estamos aquí nada más y nada menos que con Lizzy Parra en la casa. Que hay, bendiciones, feliz de estar aquí con ustedes. Oye, estamos aprendiendo cosas nuevas en República Dominicana, es mi primera vez aquí, ya manganzón. Ya comiste mangú. Comí mangú, hoy por la mañana, aquí mismo en el hotel. Hay que ver, porque a veces los mangú de hotel como que tienen su deficiencia. Sí. Sueles, esa es la tendencia cultural. Ah, pues tengo que irme para allá afuera. Exactamente. Ayer fuimos con Madiel a buscar uno, y cuando llegamos al restaurante no vendían mangú. No vendían mangú. A flujo en el restaurante. A flujo en el restaurante. A flujo en el restaurante. Exactamente. Pero entonces, hoy, coño por la mañana, pero tenemos que ver cómo hacemos la vuelta. Entonces, porque a veces yo no me atrevo, porque como es mi primera vez aquí en RD, pues yo venía un poquito asustado, porque decía, yo no conozco el lugar, yo no sé. Y a veces en Puerto Rico te dicen cosas, yo no sé si a ustedes le dicen lo mismo cuando ustedes viajan para Puerto Rico. Yo te voy a mandar un par, como no lo voy a decir en vivo porque no están pagando promo, pero te voy a mandar un par de nombres de restaurante típico que te voy a hacer con el mangú en ese lugar. Ah, pues ya. Hecho. Estamos, eso está ahí apuntado, lo hacemos ahorita para ir para allá. Vamos a puchullos ahí en Uber, a fuego. Oye, Lizzy, primero que todo, yo hablé contigo, bueno, te vi de frente por venir a ver un evento como en Puerto Rico. No sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo. Creo que con el hermano Randy. Ajá. Sí. Y ahí te vi, qué sé yo, hablamos bien poquito, pero te conocí ahí y toda la vuelta. Después me he puesto a ver más tu música, hemos hecho videos de reacciones nosotros de tu música, etc. Pero sí, una de las cosas que yo quería como que empezar a hablar es que, hello, pues, entonces, eres pastora, cantante, sacaste un libro y ahora estás haciendo un podcast. Entonces, ¿qué es la que hay? ¿Cómo tú haces todo eso? Lo que pasa es que yo trato de canalizar mi energía, que es mucha, y como no puedo estar tranquila, digo, pues, si no voy a estar tranquila, tengo que hacer algo productivo. Ya. Porque, ¿verdad? No, pero yo siempre le digo a la gente que la vida de iglesia de verdad es increíble, porque yo que soy hija de pastor, estoy acostumbrado a hacer 30 cosas a la misma vez. Ok. Entonces, cuando yo le digo a la gente, la gente a veces me pregunta eso, y me dice, pero venga, ¿cuántos años que tú tienes? Y yo le digo, yo tengo 27 años. En 27 años eres cantante, eres pastor, escribí tu libro. Le digo que la verdad, la vida de iglesia te ayuda tanto a desarrollar tantos tus talentos. Por eso tú te das cuenta de que hay tanta gente sirviendo en el arte, que ha comenzado en la iglesia porque la iglesia te da un escenario para ver qué cosas tú puedes hacer. Sí. Y sin duda ese fue mi caso. Yo creo que la iglesia me dio un escenario increíble para yo desarrollar mi talento, para saber que podía cantar, que podía predicar, que podía escribir, todo ese tipo de cosas que yo aprendí a hacer, la aprendí en la iglesia. Y no había como que este tipo de flow de decirte como que, ah, mira, solamente tienes que hacer una, dedicarte solamente a una, porque no puedes hacer tantas a la vez. En verdad, a los hijos de pastores no nos pasa eso. ¿A los hijos de pastores? No. Ellos necesitan que hagamos todo. Ok. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que yo llegué al momento cuando yo me bauticé, yo era líder del Ministerio de Multimedia, yo dirigía a los adolescentes, yo era del equipo de intercesión, del equipo de evangelismo, yo hacía sonido, en la iglesia danzaba, así donde usted me ve, yo sé que usted no lo cree. Ya. Porque hoy yo tengo esta pinta de evangélica. Sí. Pero normalmente no la tengo. Hay mucha gente que tiene que estar sorprendida de que danzaba, sí danzaba, yo hacía de todo, porque cada vez que alguien faltaba, yo, por ejemplo, toco bien mal todos los instrumentos por eso mismo, porque toco todos un poco, porque el que faltaba me tocaba a mí. Ok. Alguien faltaba en el piano, yo tenía que tocar los coritos, alguien faltaba en la batería, yo tenía que tocar las canciones. Ya. Y justamente ese tipo de asuntos te ayuda quizás a apretar en uno solamente, pero también te hace descubrir talentos que otros no quizás van a saber nunca que tienen insight dentro. Sí, sí. Y te lo pregunto porque a veces, por ejemplo, en Puerto Rico pasa que te dicen, ah, si tú quieres hacer muchas cosas a la vez, no vas a lograr nada. Como que tienes que dedicarte a una solamente. Y entonces, pues, con el tiempo yo he descubierto que tú puedes hacer muchas cosas, si te organizas y lo haces bien, pues, mira, puedes hacer muchas cosas también. Sí, yo creo que, eso siempre se lo digo a la gente, yo creo que es enfocarte. Porque, por ejemplo, hablaba con una amiga en estos días, hay personas que tienen proyectos en su mente, en su corazón, y se acercan donde te dicen, yo quiero hacer esto, pero tú en verdad nunca le haces mucho caso. Porque ellos dicen, yo quiero hacer eso, y después no quieren hacerlo. Y tú te quedas como, ok. Sí, sí. Y luego tienen quizás otro proyecto, y dicen, y yo quiero hacer esto, y después se desaniman. Y en mi caso, yo creo que yo tengo un compromiso personal de terminar las cosas que empiezo. Ya. Yo soy del tipo de gente que cuando, muy difícil, yo sigo, voy a arrancar una cosa, la hago. Ok. Es, que es como un, una filosofía personal. Mi esposo sabe que sufre conmigo, yo he tenido que aprender a ser un poquito más diplomática o más flexible conmigo misma con el tiempo. Ok. Porque yo, si yo le decía a Pucho que yo iba hasta aquí a la 10, si yo me arrollaba en el camino, para yo llamarlo, para decirle, Pucho, voy a estar complicada, quizás me tomo 20 minutos más y llego tarde. No, eso no era una posibilidad. Yo tenía que partir brazo en el camino, llegar a lo que dije. Ya. Y he tenido como que aprender que tener la humildad, porque eso es humildad también. Y a veces admití que tú no puedes. Es parte del asunto. Pero sigo siendo una persona que, cuando digo que voy a hacer algo, trato de cumplirlo, porque yo siento que eso me respeta. O sea, yo me respeto cuando hago eso. Ok. Y cuando uno se respeta a uno mismo, uno aprende a ver sus limitaciones, pero también aprende a exigirse a la altura de lo que puede hacerlo. Sí. Y, por ejemplo, me ha pasado también en Puerto Rico que a veces uno, en cuestiones de ideas, por ejemplo, a veces la gente dice, es que me acordaste de eso, porque a veces la gente dice, no, no, no es bueno quizás contar todas las ideas, pero a veces la gente dice, no, no, cuente las ideas, porque la gente te las puede robar, como decía en Puerto Rico, robar y ya, y se las lleva. Pero yo también me doy cuenta que a veces uno cuenta las ideas y la gente puede decir, ah, qué buena idea, pero pasa eso. Como que tú piensas que te las robas, pero realmente ellos no, no tienen el ánimo para hacerla. El ánimo lo tienes tú, o Dios lo puso, ¿verdad? Como que en el corazón de uno. Y la gente puede coger las ideas, escucharlas, y no lo hacen porque no es lo que está en ellos. No sé si me entiendes. Sí, 100%, pero yo te decía que eso tiene que ver tanto con la personalidad de la gente, porque yo tengo una personalidad tal que cuando yo me siento y yo le digo a alguien de mi círculo que yo voy a hacer algo, el miedo comienza inmediatamente. ¿Cuándo tú vas a hacer algo? Sí, porque ellos saben que yo lo voy a hacer. Ok, ok. O sea, yo puedo decirlo, yo me paro y yo digo, yo voy a comprar esa mesa. Estoy poniendo un ejemplo. Ajá. Y ellos no piensan que mañana se me va ahí esa idea de la mente. Ellos no piensan que yo mañana decidí que yo no lo quiero. No, ellos saben que si ya yo lo dije, ya yo lo analicé, ya yo lo pensé y ya yo cuadré cómo es que yo voy a comprar esa mesa. Ok. Entonces, yo me daba risa porque hablaba sobre que cuando yo estaba pequeña mis padres decían, ¡Livecita es un ciclón! ¿Cómo es? Un ciclón. Como una tormenta. Exacto. Tú, si ella dijo algo, tú no puedes hacer nada para evitarlo. Tú lo tienes que prepararte para los resultados. Ya. Y decían eso una vez que yo me acuerdo que yo viajaba a eso de los modelos de las Naciones Unidas que hacían cuando estudiantes. Ok. Y un día me dijeron que la zona oriental de aquí de Santo Domingo nunca se había ganado un trofeo de mejor delegación y yo dije, ah, no, pues yo voy a ir para ganar. Ok. Y yo recuerdo que yo, yo dije que yo iba a ir para ganar y la directora a veces está preocupado de los profesores y yo la veo emocionada como que ella va a ganar. Le decían a mamá, pues mentalízala porque no queremos que no entre en choque allá en Nueva York después cualquier cosa si se devuelve sin eso. Y mi mamá le decía, es que si ella dijo que ella va a ganar, ella va a ganar, ella nunca va y yo creo que tiene mucho que ver con eso de la formación. Como cuando tú eres formado en lugares de gente que te dice que tú crees, que creen que tú puedes hacer lo que tú dices que tú vas a hacer, eso te... Esta palabra empodera es medio feminista últimamente, cada vez que la gente la dice, asume que tiene algo que ver con eso. Pero literalmente eso te empodera, o sea, te llena de ánimo. Tú sabes que tú puedes lograr la cosa que tú te planteas. O sea, tú eres, tú eres así por cómo te crió tu familia desde pequeña. Sin duda. Mi familia, yo tengo que bajarme yo misma. Porque si es por mi familia, mi familia todo era, sí tú puedes hacer, o sea, no sí tú puedes ir al cine, sí tú puedes ir al cine, tú puedes, sino como que cuando yo planteaba ideas, es más, cuando yo comencé a hacer música y poco a poco nos metemos a los temas, el miedo de mi casa no era que yo no lo iba a lograr, era que yo me iba a hacer mega recontra famosa y no iba a estudiar diplomacia porque iba a te enfocar en hacer música. Era eso, cuando yo comencé a hacer música ellos te van a decir que no, tienes que enfócate en algo serio y ahorita pensé en eso cuando te hablaba de lo de que te dicen que tienes que hacer una cosa. En mi caso no era tener que hacer una cosa, pero en mi casa, que somos de una familia evangélica conservadora, era de que tienes que hacer algo serio y hacer raro, eso no era serio. Entonces, yo como te digo, desempeñaba muchas funciones en la iglesia, yo predicaba constantemente, era como, mi abuelo siempre me decía, hey, tú vas a ser una increíble pastora, tú vas a ser una buena predicadora, no pierde el tiempo en cosas de muchacho para que te concentre en las cosas serias. Eso era lo que él me decía. Y la verdad es que yo sufrí de demasiada seguridad porque cuando constantemente ellos estaban como, mira, no, y dice, yo me acuerdo que una vez mi abuelo llega al Coral Mall, es un mall de aquí, y yo estoy puesta en toda la pantalla y él me mandó una foto triste, eso era lo que tú querías, ¿verdad? Ahora dije, rapera cristiana, triste, dije, yo siempre lamenté este momento que iba a suceder, pero yo siento que mi casa fortaleció mucho esa parte de mi identidad. Y entonces, pero cuando te metes entonces a la música, pues entonces ellos fueron como un poquito de struggle porque no es lo mismo si vienes de una casa conservadora a también todo esto urbano. Y no con el tipo de música. Exacto, todo urbano. Posiblemente si yo quería hacer, ¿verdad? Worship o algo así. Worship, posiblemente no iba a haber problema. No había tanta cualidad de para hacer Worship, ¿tú entiendes? No había de esa destreza, de que no, que de estrés. ¿Por lo que hiciste hacer? No, en verdad no. Es que yo siempre fui muy urbana. Ok. Muy, muy urbana. Antes de que, a veces la gente me dice, yo sé que tengo mi pinta evangélica hoy, pero a veces la gente me dice, di que, di que, pata, pero usted siempre está en flow. Y le digo yo, para mí esto es tan divertido porque yo, cuando yo tenía 14 años yo me vestía así mismo, lo que pasa es que la moda me cayó arriba ahora. Ya. O sea, yo me vestía exactamente como me he visto ahora. Solo que en ese tiempo yo era rara que era esos pantalones tan anchos, eso de tener gorra, más las chicas, porque yo tenía una gorra. Sí, sí. La gente estaba como, porque más en nuestro contexto latinoamericano, la gente no entiende mucho la cultura urbana. Sí. Es como, todo el tigre. Sí. No es como, ¿se entiende? Bueno, no sé si entenderán la palabra tigre, pero hagan un, un scouting. Tigre como si fuera uno a la calle así, uno, ¿no? Sí, exacto. Sí, y, un yo, una cosa así, qué sé yo. Un yo. Bueno. Yo creo que no entendemos más tigres. Ah, bueno. Lo que quiero decir es que, yo siempre tuve esa vena urbana. Nunca pensé que iba a cantar música urbana. A mí me gusta. Yo era la que, cuando había que hacer en Los Montes y en Los Valles, cantaba la parte de Funky. Ya. Cuando había que hacer esas canciones que tenían un rey en el medio, me buscaban para que yo la cantara en la iglesia y como hacía eso, después llegaba un momento como, el día de la madre, escríbete un rap. Ok. Y yo me escribía un rap. Ok. ¿Verdad? Y eso era como más manejable. Él siempre me decía, tú puedes cantarlo, pero no hagas como tantas muecas, sí, porque tú sabes que el altar es una cosa delicada. Sagrada, sagrada, una cosa sagrada. Decía, no hagas esa mueca, sí, no hagas eso. Tú lo cantas así, derechita. Ya. Y, pero era que yo siempre tenía ese güey, yo siempre tenía como esa onda. Por eso yo, nunca pensé ser intérprete, pero obviamente, si algo, en algún lugar iba a iniciar, siempre me imaginé música urbana. O sea, que tú lo viste desde un chamaquita y ya tú te gustaba eso. 100%. Y entonces, por ejemplo, haces tu sabuelta y cómo, así mismo tú evangelizabas como que en ese flow. Lo que, sinceramente, yo creo que una de las cosas que, ah, me tengo el tema serio temprano en el podcast, pero, yo creo que una de las cosas que afecta a la generación que hace música urbana ahora mismo a la generación en la que yo crecí, es que la música urbana, cuando yo crecí, no era nada una industria. Ok. No está mal que sea una industria. ¿Verdad? Te entiendo. Qué bueno, porque ahora, ¿verdad? Podemos dedicarnos a esto y centrarnos en esto. Entonces, qué bendición. Una bendición increíble. Pero, no estaba esta dualidad entre industria y ministerio, era exclusivamente ministerio. Ok. Porque primero, cuando tú hacías música urbana, lo compartía con un podcast dominicano aquí, la gente no te invitaba a las iglesias porque tú hacías música urbana. Estoy hablando de ese tiempo. ¿Verdad que sí? Entonces, no había de que una invitación. Tampoco había una posibilidad de subir tus temas a Spotify, a YouTube, eso no existía. Y ahí dije que la gente te consumiera y que tú monetizaras menos aquí en Dominicana. Eso era remotamente pensable. Nosotros no sabíamos que eso iba a llegar en algún momento. Entonces, cuando yo comencé a aceptar el hecho de hacer música urbana, tenía más que ver con que yo trabajaba con adolescentes. Ok. Y yo me di cuenta de que cuando yo ponía una pita de denbow, cuando iba a iniciar el culto de jóvenes, todo el mundo estaba atento. Ya. Y yo tenía 58 muchachos inconversos que iban los miércoles para la iglesia y yo ponía una pita de denbow y comenzaba, tú dices Cristo, Jesucristo, Jesucristo. Y todo el mundo, güey, güey. Yo decía, ajá, encontré. Dije, ajá, agarré el flow, dije yo. Y entonces, comencé a conectar con ellos de esa forma porque algo que teníamos en común era que nos gustaba el reggaetón. Entonces, a ti te gustaba tu reggaetón de, qué sé yo, de Wisin y Yandel y yo te enseñaba a ti ahora lo que tengo es flow de funky y tú decías, oh, pero eso está duro también y tú te ibas para tu casa con tu reggaetón de Wisin y Yandel pero después le ponías ahora lo que tengo es flow de funky. Ya. Y era como un tipo de carnada, como de, de estamos agarrando a la gente. Y yo recuerdo que algo que nosotros hacíamos era que hacíamos evangelismo todos los sábados. Ok. En diferentes barrios. Entonces, yo, yo tengo 28 años para la gloria de Dios parecó que tengo 19. santo es el Señor. I love you, father. Pero imagínense, a los 18 años yo parecía que tenía 14. Ya. 13 años. Ya. O sea, yo me inscribí en la universidad con una foto dos por dos mía de cuando yo tenía 11 años y nadie notó la diferencia. Ok. O sea, literalmente. Ya, ya. Nadie notó la diferencia. Todo el mundo estaba normal. Es normal. Todo el mundo estaba como que es normal. Nadie notó la diferencia. Y yo recuerdo que cuando nosotros salíamos siempre me tiraban alante porque yo era hembra y parecía una niña. Ok. ¿Ajante como que a cantar o a hacer lo que sea? Llegó el servicio evangelístico. Genial. Tenemos un servicio evangelístico. ¿Cómo vamos a hacer que la gente salga de su casa? Porque era en la calle, literal. Ok. Era calle, bocina, una tarimita que nosotros mismos llevábamos popopo, nos instalábamos ahí y le pedíamos permiso a la Junta de Vecinos y música y arrancábamos por ahí hasta tener un mensaje al final. Entonces ellos decían ¿Cómo comenzamos? Oh, nuestra alma secreta y me tiraban alante porque cuando la gente me veía iban corriendo para la casa. O sea, para la casa de la gente ¡Ey, ven a ver! Hay una carajita como de 13 años rapeando como un hombre ahí afuera. Y esa era la emoción, tú sabes. Entonces, eso sí a que la gente se acercara. Y yo comencé a hacer música más en ese güey. Como ese güey de esto me conecta con la gente. A mí siempre me ha gustado predicar, me ha gustado hablar, me ha gustado disipular. El disipulado es algo que siempre he hecho. Toda la vida. Es algo que estaba en mi corazón. Antes que ser rapera ya yo estaba pastoreando gente dentro de mi iglesia local que a veces la gente no entiende tanto eso porque dicen ¿Y ahora cómo salto con esto? Digo yo, no, tú, yo salté para ti porque tú no lo estás viendo en Instagram. Sí, pero ahí va a tiempo. Entonces, yo, comenzamos así. Ahora, ¿qué pasa? De repente, yo me acuerdo que un día me comienza a decir Israel que me distribuía a que está llegando dinero de Spotify y yo dije oye, eso funciona para algo de verdad y alguien que oye eso. Sumamente sorprendida y yo recuerdo el primer día que yo estaba trabajando en una oficina que yo vi que la mensualidad de Spotify era más que mi sueldo y yo dije espérate. Más que tu sueldo donde tú trabajabas normalmente. Sí, sí, pero un sueldito, no te vayas a creer y que es el sueldo. Sí, sí, sí. Yo tenía un trabajillo ahí de asistente ejecutiva en una oficina de producción cinematógrafa. Yo era, dice mi hermano que yo era la protagonista porque yo me acuerdo que yo llego el primer día y me dice ¿Qué tú haces? Le digo yo no, yo preparo el café, saco la fotocopia y me dice Jesús, J.J. de que oh manita pues tú eres la protagonista. Tú haces todo aquí. Yo digo no, porque siempre la protagonista saca copia y hace el café. Ah, ya, ya, ya. Y era algo como así pero cuando yo me di cuenta que la música estaba generando dinero yo dije espérate, entonces yo tengo que enfocarme más en esto que en cualquier otra de las cosas que estoy haciendo. Pero el inicio no fue pensar exclusivamente en la industria. Entonces eso te da como un background. Ajá. Porque yo creo que como te decía algo de lo que pasa con la generación ahora es que y lo decía en un podcast que no ha salido porque viene por ahí el tuyo sale primero. No sabemos pero vamos a ver. Posiblemente. Pero lo decía ahí a veces yo siento como ahora como los muchachos que aspiran a hacer música urbana y a veces tú lo sientes como cuando lo meten a jugar pelota los muchachos. Los papás le pagan que los papás le compran proteína le pagan el estudio le pagan las sesiones de fotos vamos vamos tú puedes tú puedes y no tan mal porque vuelvo y digo que lindo pero hay algo más profundo que solamente eso tú sabes hay un sentido más profundo que solamente eso que bueno que podamos ser inteligentes ser astutos y sacarle potencial a lo que Dios nos está dando pero también es bueno tener la dualidad de saber que como es una cosa también es la otra y tenemos la responsabilidad de cuidar administrativamente pero también de cuidar espiritualmente lo que hacemos ¿tú piensas que todavía hoy en día hace falta ese tipo de evangelismo como cuando ustedes empezaron? No y sí y eso que todos están llamados a diferentes cosas porque yo por ejemplo dejé de hacer tanto evangelismo fuera porque yo me di cuenta que yo hacía evangelismo fuera y se reunían 100 gente y en mis redes sociales yo subía lo que sea y había 1500 gente viéndolo entonces yo dije bueno por si a la masa que estamos buscando es de la masa te entiendo yo creo que el asunto está en cada cual tiene un llamado diferente y cuando yo te quiero pesar a ti por mi llamado ahí es donde comienza el problema o sea yo recuerdo que yo estaba bien intensa en ese evangelismo personal pero el señor me dijo yo te estoy llamando a otra cosa tú sabes este es el tiempo de que tú te muevas a otra cosa y yo nunca he dejado de hacer evangelismo y tampoco que no hago evangelismo personal porque por ejemplo si tenemos alguna actividad en la iglesia siempre trato de programar con los chicos actividades de evangelismo para crear la cultura de la necesidad del evangelismo y esto pero es como como la música la gente va evolucionando y cada cual va encontrando su identidad su llamado y que tú estés llamado a hacer una cosa no quiere decir que el otro está llamado a hacerla igual que tú o que si no no lo está haciendo no está siendo efectivo uno es efectivo cuando hace lo que uno fue llamado a hacer y yo por ejemplo decía en estos días le decía a alguien la gente siempre está atacando que ya la música urbana no es tan evangelística ok y yo le digo a la gente no los impios no me oyen no a mí si los inconversos no me oyen porque yo me voy a matar haciendo música para inconversos porque que no me oyen yo me acuerdo que yo yo me di cuenta de eso una vez que yo voy para una iglesia mis hermanos yo aprendí a rapear escuchando a porcento alto ya a porcento alto yo lo escribía la rima así yo la escribía yo decía ¿cómo fue que él hizo eso? porque Philly tenía una métrica que uno decía ¿qué fue lo que él hizo? porque el agua no se niega y comenzaba y hacía como una cosa y yo decía ¿qué fue lo que él hizo? y yo lo escribía en un cuaderno y yo lo reescribía abajo para entender qué fue lo que él hizo y dije ah lo voy a hacer con una rima propia para ver si entendí ok y papá y lo hacía y decía ah ya sé ya sé voy a hacerlo para la próxima y son y en ese momento a porcento cantaba mucho tema de calle ok pero a porcento siempre y Natán todavía ha sido muy consumido por la gente de la calle la gente le capea ellos le copian a Natán sí 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 o sea tú llenme una barbería y ten lápiz y de repente está Natán ahí mimito de una vez sin problema porque la gente le copia a Natán y porque eso es como que lo que Dios le manda o sea es lo que ellos lo que ellos son lo que ellos son y Dios le está dando a él esa gracia yo tenía mi gracia pero no era esa yo no hago música de que los tigres la ponen en la barbería entonces la música mía siempre fue muy consumida dentro de la iglesia tiene mucho que ver con mi llamado que es el pastorado porque hay cinco ministerios y cada cual va a tener su llamado personal en cual se va a desarrollar mejor aunque te toque enseñar en un momento aunque te toque evangelizar en un momento hay un llamado personal con el que tú vas a seguir creciendo entonces yo y quizá por mi mismo ministerio dentro de la iglesia yo era muy consumida ahora que me pasaba que como yo aprendí a rapear escuchando a Pocento Alto yo como que metía el mismo contenido y a veces yo me encontraba rapeando unas cosas como de deja la droga que la droga te está matando genial está bien el mensaje no está bien el mensaje deja la droga la droga te está matando está bien de mensaje digo yo el problema está en que cuando me invitaban unos muchachitos así de 13 años que se ve que nunca han salido de la iglesia a su casa es que deja la droga la droga te está matando yo decía esto no funciona y ahí como que nosotros no sabemos muy lo que es esto no es exactamente el problema que ese niño tiene exacto y yo creo que yo comencé a cambiar eso cuando me di cuenta de que el público que yo tenía era diferente y yo necesitaba darle al público que yo tenía según la necesidad que ese público tenía estoy hablando Pilar que no estoy dejando hablar no 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 está bien está bien está bien agresiando fuertemente no está bien está bien eso está perfecto yo te estoy escuchando te estoy agresiando fuertemente pero no veo como no no y yo veo que no le he dejado que era opidecina porque tengo una idea no no pero te estoy escuchando te estoy escuchando te estoy escuchando pero te decía eso te decía que yo me di cuenta de eso y una cosa que me cambió también fue como conocerme ya todos tenemos ese momento donde moldemos tú muerde aquí tú muerde allí tú muerde aquí y tú vas mordiendo poco a poco hasta construir una personalidad propia y eso pasa en el arte como pasa en la vida tú no eres el resultado de nada tú eres el resultado de cosas o sea tú eres el resultado del temperamento de tu papá tú eres el resultado del temperamento de tu mamá tú eres el resultado hay gente que dice yo soy la más única y creativa no es verdad tú eres el resultado de algo que pasó en el medio de una situación de un contexto no es que de repente espontáneamente tú dices wow eres una cosa loca y pasa lo mismo con el arte desde mi perspectiva sí pienso o sea uno va mordiendo uno va diciendo esto me gusta esto me gusta esto esto me gusta esto y uno va poco a poco puliendo eso y creando una personalidad propia entonces yo comencé a conocerme y comencé a darme cuenta que mientras más yo me conocía para adentro más la gente conectaba con lo que oía de mí porque cuando yo era más personal entonces era más universal eso suena raro pero yo recuerdo que cuando yo cantaba las cosas que realmente eran parte de mi vida sí la gente daba conmigo te entiendo o sea y yo decía a veces la gente no lo va a entender cuando yo tiré quiebrame yo la tiré adelante por si se iba a perder en el álbum que la gente no se diera cuenta y entonces y y te entiendo o sea pero así yo la tiré y yo dije para que se pierda ok o sea que la gente ni la asocie que tiene que ver con este proyecto cualquier cosa y que salga en el playlist porque era una canción muy rara era una canción de una gente que dice que no quiere orar que que comete a cada rato falla y que suelte su en banda que dice que quiere a Dios pero que en verdad está haciendo lo que ella quiere entonces que tipo la gente le gustan las canciones de Gloria de sí no ni que las canciones que te entran a palo y yo dije vamos a hacerlo así y fue al momento la gente conectó con esa canción de una manera indescriptible yo que pensaba que nadie le iba a entender yo pensaba que iba a tener que hacer un video explicando señores cuando digo que no quiero orar estoy hablando de la posición de una persona que sí yo que conozco a los evangélicos no y yo pienso que yo tenía una pregunta porque por ejemplo cuando tú tiraste el ritmo y eso los dos días de no me lo digo yo también te quería preguntar como que porque he visto también eso mucho en el sentido de que esta pompeada era o este orgullo por decirlo así en tus temáticas de también obviamente de ser cristiana porque por ejemplo en esa parte de no me lo dio ese tema pues está hablando del gozo como que el gozo no me lo dio el mundo me lo dio me lo dio Dios y en parte decía ¿por qué es tan enfática en esto? en el sentido de que como que ese orgullo que se siente porque usualmente tú ves mucho la otra temática como que la temática de que no yo soy rapero pero yo quiero llegar a los seculares entonces pues escuchándote obviamente puedo entender como que el punto de vista y también uno porque por ejemplo a mí me pasa en el arte como que a veces la gente me dice ah pero por qué no hacen más comedia como que que no tenga que ver con un mensaje cristiano por decirlo así porque vas a llegar a más gente etcétera pero es que ni me sale entonces a veces yo veo otros otros comediantes haciendo cosas que yo digo ah te está brutal como que le queda brutal y me gusta y yo digo como que ha hecho yo pudiera hacerlo pero cuando lo quiero ejercer no lo puedo hacer no sé qué pasa que tengo que decir pero para qué estoy haciendo el video como que tengo que hacerle el mensaje al final y a veces uno como que quiere despegarse como que decir ah pues no voy a ser solamente comediante pero realmente en mí no está eso como que siempre tengo que darte un mensaje de alguna manera y mira esto hay gente como que se faja por ser esta persona cristiana pero que los seculares amen por decirlo así y sin embargo yo no me he fajado por eso yo me he fajado porque pues que te guste lo que yo hago pero no como que ah voy a hacerme más secular para que la gente me ama y me acepte yo no he pensado en eso yo he pensado yo soy yo prendo la cámara y yo espero que te guste aún tú siendo no cristiano o siendo cristiano y eso ha sido el resultado como que yo tengo muchas personas no cristianas que consumen mi contenido pero no es porque lo estoy buscando adrede no es como que estoy diciendo ah quiero ser más secular que otro no sé si me entiendes y obviamente partiendo de lo que tú dices pues te puedo entender porque obviamente que eso es lo que yo digo como que cuando tú empiezas a entender que Dios te dio y confiar en eso que Dios te dio pues ya porque tu trabajo es ese como que tu trabajo es el que Dios puso en tus manos 100% y es lo mismo y es lo mismo que te estoy diciendo sobre juzgar a la gente con la medida cuando yo por ejemplo oigo eso personas que quisieran ser más abstractas para poder llegar más al nivel quizá de los seculares yo los entiendo porque quizá Dios a ti te llamó a eso ahora en mi caso por ejemplo yo sé que ni me luce es que yo soy demasiado evangélica es verdad yo soy evangélica yo soy como y suena tan raro porque yo soy exactamente también todo lo contrario es que yo le digo a la gente mira tú me ves a simple vista y es como tú me ves y tú hoy no señores yo sé que hoy no yo sé hoy yo ando con una falda aquí aunque usted no lo esté viendo yo te dije en falda y yo dije si hoy yo ando con una falda aquí o sea te pueden creer que hoy no pero el que me conoce sabe que yo soy de prototipo todo mi apariencia da todo menos evangélica ya si si pero yo de de forma mi forma yo soy muy formalita es como y ni formal es como se me sale es que no puedo la gente me lo ve en la cara así de que está como media religiosa yo en verdad sí porque o yo podría decirte que no pero sí y cuando hablo es como y yo a veces yo trataba de eso yo veía a los chicos por ejemplo como nosotros estamos en contextos urbanos nosotros íbamos mucho a estudios seculares yo grababa mucho para artistas seculares porque yo hacía video antes y yo grababa mucho partitas seculares y eso y a veces yo veía muchos de los chicos de mis compañeros tan cristianos como yo porque fíjense que yo estoy utilizando la palabra evangélica no cristiana porque yo quiero hablar de la forma no del fondo verdad porque cristiano tú eres en fondo pero lo que yo estoy hablando es de una forma yo veía a muchos de mis amigos que ellos llegaban y hacían como y yo veía que ellos llegaban y yo trataba de hacer lo mismo que ellos hacían y yo y todo el mundo estaba raro como y yo digo pues que será dios mío que yo como que no yo lo estoy copiando yo estoy saludando como el saluda yo estoy haciendo todo eso y tú al mundo asustado pero era porque no era original de mí y yo aprendí que así como dios les dio esa gracia a ellos para caer ahí yo me reía con alguien en estos días porque tú por eso mismo por el tipo de de personas que yo soy yo le decía tú sabes que la gente piensa que yo debo de tener problemas con mucha gente por mi apariencia y nadie tiene problema conmigo tiene que haber uno que otro que diga algo por ahí lo más seguro sí pero naturalmente yo no me encuentro gente chocando en la calle la gente que yo le decía mira la iglesia de mi abuelo es una iglesia altamente conservadora donde tú no puedes ni subir todavía al altar en pantalones y yo respeto eso pero yo que soy como tan libre a nivel visual yo llego y todo el mundo me ama y la gente y las ancianas me saludan tú llegas con una rayita y tú tienes un problema pero a mí como que la gente me esquipea está bien vamos a dejarle eso pero así como pasa con eso pasa en tantos contextos yo sé que hay gente que me ama tanto que quizás no te de acuerdo con muchas cosas pero la manera la forma el estilo qué sé yo la forma de mi personalidad les hace decir yo no entiendo mucho algo quizás pero yo respeto eso en esencia sí, se entiendo dije algo que yo no sé si se entiende pero espero que sí, yo te entendí yo te entendí yo te entendí y creo que en resumen lo que quiero decir es que creo que Dios también usa eso para el llamado que uno tiene de manera personal sí, full entonces hablando pero por ejemplo al principio de cómo tú eres que te propones algo por ejemplo la mesa te quieres comprar la mesa y bla, bla, bla este, el podcast ¿por qué tú lo empiezas? fue algo que como que Dios te dijo dale el podcast o que lo quieres hacer porque te pero como estamos hablando que tú te propones hacer algo y lo haces pero esta es la idea del podcast ¿por qué lo haces? yo creo que comienza porque me gusta hablar ya se dieron cuenta yo trabajé el libro y yo sé que quizás yo tengo un público joven el libro el libro disculpa yo no he leído el libro pero este como dice para cansados pues yo pienso que tiene que ver con casados y no con casados pero no sé si realmente estoy bien o estoy mal tiene que ver con las dos ok es para es para es para cansados es para yo sé que dice cansados pero yo pensaba que era como que ah quizás ella está hablando de matrimonios que estén cansados y esto es como esto es su palabra porque normalmente cuando tú estás casado también a veces estás cansado es parte del proceso pero no tiene que ver con matrimonio no no para nada mira esto yo pensaba que era yo pensaba que era de esa manera ¿qué pasa con eso? que yo sé que yo tengo un público joven que no el público joven no es tan no es tan de leer yo soy muy de leer por cultura y por mi casa que me enseñaron eso pero el público joven no es tan de leer pero y también para mí también yo hago como que quizás la ¿cómo te digo? la conexión ¿cuánto tiempo te hubieras casado? sí por eso en verdad porque todo el mundo lee casados es una cosa que ya es un chiste ya ya es un chiste que nosotros hacemos pero yo no leí casados yo leí cansados pero pensaste pero asumí yo no sé porque todo el mundo lee casados pero lo lee sí porque yo leí que era cansado o sea yo sabía que decía cansados pero yo asumí porque yo tenía sí porque yo tengo poco tiempo menos de tres años por eso yo llevo tres años casado 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 llevo tres años pero yo dije ah ella se casó recientemente pues quizás esto tiene que ver con las relaciones matrimoniales y lo puso con este título para llamar la atención o algo así pero me equivoqué no y yo yo dije yo debería de aprovechar esta plataforma que está tomando tanta fuerza como es el podcast es algo que a mí me gustaría hacer porque me gusta mucho hablar me gusta compartir ideas conecto con la gente cuando estoy hablando gracias al señor la gente le gusta escuchar lo que tengo que decir y yo dije que bueno sería ver esto que estamos haciendo en el libro potencializarlo con un podcast y que más personas puedan alcanzar a oír lo que estoy hablando ya quizás más amplio y a profundidad en el libro así que más que nada viene de esa idea o sea pero en el podcast tocas temas del libro del libro exactamente ya entonces voy tomo algunos de los capítulos y voy desarrollándolo con los invitados ok ok entonces a ti como verdad gente como individual que temas te gusta así tocar mucho dentro de lo que es la temática cristiana o donde tú más como que quiero decir la atacas o más te enfocas como que me gustaría que cada vez que yo hable pues ser un poquito más enfática en esta en esta área si yo creo que a mí me ha tocado mucho a mí me gusta te voy a decir algo que me gusta hablar mucho por lo que lo hablo mucho y algo que me ha tocado hablar mucho que quizás no me gusta tanto pero me ha tocado hablar mucho ok a mí me gusta mucho hablar de propósito yo creo eso yo creo fielmente que Dios me ha dado un llamado particular a guiar a la gente a encontrarse dentro de su propósito ok amo desarrollar gente amo desarrollar líderes amo trabajar con la gente en sus llamados es algo que me apasiona mucho y lo hago de manera personal lo hago también en mi música pero de manera personal creo que es lo que más hago constantemente y por obviamente la posición en la que Dios me ha puesto me ha tocado hablar mucho de identidad obviamente alguien que hace lo que yo hago que conecta con la generación que yo conecto siendo una chica obviamente nunca la identidad es algo que se pierde como en el en el contexto de las necesidades que veo a mi alrededor porque uno mira dentro pero también mira afuera y dice que estoy viendo cuál es la necesidad de alrededor y yo siempre he tenido que mantener mucho el tema de identidad yo recuerdo cuando a mí me comenzaron a salir las primeras manchas de vitíligo yo pensaba y decía esta es una buena jugada ¿sí? porque claro si el señor lo pensó lo pensó bien porque con tantas ¿con qué luchan las chicas? sí yo te iba a preguntar más adelante y te iba a decir incluso te iba a preguntar y te decía cualquier cosa así nos lo editamos porque no sé si es una falta de respeto pero sí te lo quería preguntar y cuando montaste el tema de identidad cuando tú terminaste de hablar pero ya lo montaste tú el tema yo te iba a preguntar porque yo sé que las nenas y yo pienso que nenas y hombres luchan con eso y a lo mejor dicen ya antes ahora me salió esto de vitíligo y les puede afectar y cómo a ti te ha pasado ¿me entiendes? sí para mí fue difícil a lo primero yo estaba como siempre a veces cuando yo escucho y veo muchas de las de las maneras en las que la gente trata el tema a veces me gusta estar reservando un poco porque yo siento que mi proceso fue un poco más sencillo ok porque yo estaba lista emocionalmente lo que no quiere decir que no fue difícil sí o sea yo atravesé un proceso de negación para mí fue muy difícil yo no quería ir al dermatólogo pero porque yo lo sabía entonces yo no lo quería oír en voz alta era como déjame yo hacerme la loca porque ya yo estoy viendo lo que es pero yo me hago la loca un ratito para no oír en voz alta que eso porque mientras no lo oiga no lo es entonces eso sucedió en ese momento y yo recuerdo que luego de ese tiempo yo tuve un momento donde me deprimí bastante fue un proceso difícil pero yo creo que al pasar los meses como que yo dije en verdad ya lloraste ya hiciste lo que tú vas a hacer ya te quitaste pero ya no puedes hacer más nada depabilate como dicen en dominicanas hay que ok sigue con el tema y dale para adelante porque no podemos ahora volvernos locos y como que yo me di mi tiempo para sufrir ese momento pero después también como que me puse la mano y me dije ya ya el llorar ya ahora es tiempo de seguir adelante y yo lo digo sinceramente no lo digo por lucir la gente siempre quiere que yo hable de vitíligo y yo nunca hablo de vitíligo pero es porque no me acuerdo ya o sea no es que no me gusta es que yo no lo pienso nunca lo pienso yo no ando por la gente siempre me dice que es lo que tú tienes y yo me quedo y yo me quedo y yo me quedo ya que tú tienes la cara y yo me quedo que tengo la cara me limpio a ver si estoy sucia porque no es que no me llega a la mente no me llega a la mente quizá me están hablando de eso se me olvida hasta el punto donde y quizá lo estoy haciendo en chiste pero lo digo en serio y yo tengo una mancha grande de este lado de la cara que es mi mancha favorita que con Kike Pavón ahora grabando la canción que sale este viernes me puse a coger sol y se me está tapando y yo estoy en histeria porque claro porque yo dije pero yo estoy equilibradamente en estos días yo tengo aquí estoy aquí yo estoy de portada de película si yo fuera un French y yo contara más ahora mismo y lo digo en serio no lo digo por lucir segura sino porque creo que y volvemos al mismo tema tiene mucho que ver con la crianza con lo que dijimos como que cuando tú naces en una casa que te afirman tú tienes la capacidad de saber enfrentar ciertas cosas y saber que no definen lo que tú eres yo no veo a la gente y pienso en sus defectos porque no me criaron así o sea yo no pienso de que Keropi está alto él está él tiene las orejas grande yo no pienso en eso yo no miro a la gente pensando en eso y yo en mi mente no estoy pensando tampoco cuando el otro me mira que está pensando Lizy tiene los dientes más grandes lo de abajo que lo de arriba porque no es mi actitud no fui formada así y por eso pienso lo positivo de los otros entonces yo entiendo mucho lo que la falta de identidad hace porque yo sé que hay mucha gente que no fue formada así sé que hay muchas niñas que no nacieron con esa afirmación y que por cosas que quizás son un poquito más pequeñas que esto pueden sentir mucho mucha frustración mucho complejo pueden estar en el medio de pensar todo el mundo está mirando mis efectos y es algo femenino las mujeres somos así nos importa como lucimos y yo pienso que el tema de identidad es vital los dos temas que tuviste propósito y vital y perdón y identidad son vital porque hoy en día pienso que más no sé si es que tampoco estuve en los otros tiempos pero como hoy en día la gente piensa que no sé a lo mejor porque eres rapero o eres comediante ya esa es tu identidad y si mañana ya no eres comediante ya perdiste tu identidad entonces a veces la gente también está buscando como que estar en el tope o yo no sé qué significa el tope para ellos y creo también que pasa que la gente está acostumbrada a una vida virtual donde todo es editable exacto por eso no estás listo para vivir la vida real exacto porque tú sube lo que sea y te pones un filtro me encanta ponerme filtro a mí porque yo sí no me gusta ponerme ni un cc de polvo en la cara entonces yo agarro y sube lo que sea me pongo un filtro pero al mismo tiempo si un día tengo que subir una foto y no tengo nada estoy aquí no tengo una gota de maquillaje tampoco me mortifico porque pero no tenemos una generación así como que está tan claro de sí que porque no no está acostumbrado a vivir la realidad sino la falsa percepción que las veces porque hoy en día ya están aquí esa es la vida para ellos exactamente exactamente y yo vi un especial de voy a dar este ejemplo no es cristiano pero para la borra este es de Cañe West en Netflix salió inclusive ayer estábamos hablando de eso este porque en una parte ahí yo necesito ¿tú viste ese especial? no yo sé cuál es el especial no lo he visto no por nada solo no lo he visto sí exacto ok pues nada la cosa es que yo como que había escuchado muchas cositas de él y y yo sabía que muchas cosas que él había hecho porque su último álbum bueno no sé si fue su último pero su penúltimo no sé fue Donda que Donda el nombre la mamá de él este y la mamá de él fue bien esencial en su vida y literalmente como que él Cañe West logró muchas cosas gracias a su mamá y gracias al background y todo lo que ella hacía para él ¿me entiende? porque él quería estudiar música y ya le puso todo la vuelta y era maestra o sea esa mujer era bien vital en la vida de él y cuando ella se muere él pierde la chaveta que eso es lo que quizás conocemos hoy en día más pero es porque su mamá murió etcétera y un montón de cosas pero en ese documental yo me di cuenta de lo que tú estás hablando hoy en el sentido de que cuán importante es ¿verdad? ese círculo familiar este ¿verdad? en tu casa porque son exactamente esa gente los que te pueden decir apoyarte moralmente mentalmente que tú puedas salir por ahí para abajo y entender quién tú eres y mira algo porque yo quiero quiero hasta hacerse aclarando no era que ellos estaban de acuerdo con lo que yo hacía porque por ejemplo haciendo música ellos no estaban de acuerdo con lo que yo hacía pero ellos habían creado el monstruo sí, sí entonces entonces yo después no mi hija pero vamos a seguir pero vamos a leer pero esta carrera pero ya ellos habían creado el monstruo o sea ya lo que ellos habían plantado antes ya tenía tanta validez que que era difícil ahora que yo pudiera tener dudas sobre eso porque porque ellos habían sembrado bien temprano sí, sí no, eso es todo lo que merita porque eso mismo digo porque en casa por ejemplo a mí me enseñaron muchas cosas que que yo sé que yo no yo tomé malas decisiones en mi vida porque yo por ejemplo yo conocía a Dios a los 23 y antes de eso yo estaba a fuego las barras y toda la vuelta pero yo sé que muchas decisiones que yo no tomé era solamente por lo que me enseñaron en casa no tanto porque este tenía Dios en mi corazón ni nada por el estilo porque no estaba este y pero en parte sí sé que otras cosas como inseguridades o no creer en emprender algo y hacerlo vienen también de mi casa pues por ejemplo viendo a mi mamá ya manganzón y ya en Cristo he podido ver esas cosas fuera de eso tú tú tienes hermanos tienes hermanos hermana tengo siete hermanos el todo hombre son son dos hembras y cinco hombres pero me crié con los hombres ok y este corillo eso enseña los tenis eso explica por qué me gustan los tenis el rap ese tipo de cosas mi hermano el más grande fue el primero que me puso un rap cristiano él no era cristiano y él puso el rap cristiano él me dijo ven para que oiga esto y me lo puso y yo dije pero ven acá pero una locura y ese fue que Natán no uno de Ariel Kelly que se llamaba el asaltante ah ya mi hermano Isaac él se sienta un bandido ojalá el Cristo te alcance antes de que el diablo te mate yo puedo porque mi hermano pero yo recuerdo que él como él sabe que yo si era muy de iglesia y eso me dice ven ven para que oiga esto ven y me puso el asaltante de Ariel Kelly y cuando yo oí eso yo dije y esto se puede hacer y obviamente toda esa influencia tiene mucho que ver con ellos y yo oigo música urbana porque porque yo los veía escuchando eso y ellos de todos tú hermano van a la iglesia ¿cuánto? bueno de los 7 1 2 3 van a la iglesia hay uno que está ahí como medio flojito que no sabemos ni decir no te sabemos explicar mucho pero es complicado como en Facebook pero así más o menos ya ya está bien eso está bien este ¿cuánto tipo llaman Puchu? este partiendo de obviamente pastor a toda esta la vuelta de pastorado tú estás full pastoreando una iglesia o full o es pastor de jóvenes o no estoy pastoreando una iglesia como tal soy la pastora general ya ¿y cuántos miembros son ahí? como 75 porque tenemos como un año algo así estamos arrancando algo que yo he tratado de hacer mucho y siempre se lo digo a los chicos yo por ejemplo si tú te fijas tú no lo sabes y difícilmente lo sepa porque yo expongo poco en redes lo que hacemos porque no me gusta que la gente llegue por las razones equivocadas entonces si tú te fijas yo no vivo subiendo fotos de la iglesia yo la subo a veces porque uno se emociona algo quedó muy bien pero vivo además en estos días le dije estamos debatiendo un tema contra las mujeres de la iglesia y yo le digo fíjate en la ropa con la que yo venía el último domingo porque me encanta estar hablando de ropa y le digo fíjate fíjate y ella fue a las redes de la iglesia y no encontró ni una foto mía y me dijo pero usted no está aquí en ningún lado y yo le digo es que yo le digo a veces a los muchachos de redes que no me suban mucho para que la gente no vea como mucho protagonismo pero se pasan también le voy a decir que me suban de vez en cuando no me suban nunca pero algo que mi pastor siempre me enseñó es a respetar el tiempo de crecimiento de las cosas que a veces uno puede quizás por la influencia provocar un gran levantamiento de gente pero cuando la gente llega con un proceso correcto con las intenciones correctas y buscando lo correcto la permanencia dura más entonces estamos en ese proceso de plantación todavía dando primeros pasos y que ha cambiado así como que por ejemplo uno puede ver aquí de acá al pastor yo fui pastor de joven en un tiempo y en verdad es bien diferente cuando tú pues los ves y tú puedes decir acho mira hay que hacer esto hay que hacer lo otro o yo haría esto yo haría lo otro ah tú estás ahí como que qué cosa lo mejor tú veías de una manera y cuando ahora estás en el pastorado full todo ahora yo creo que te arrepentó los días arrepintiéndome tanto que tanta idea que yo tenía de cómo se tenían que hacer las cosas esas no eran ideas no es totalmente diferente es muy diferente sin duda el corazón es diferente es que no es lo mismo o sea tú desde afuera tú puedes decir que todo debe de hacerse pero no es lo mismo cuando tú estás ahí yo le decía a los muchachos oye este iglesia tiene como siete meses a mí me han roto el corazón como ocho veces roto el corazón roto desbaratado que yo no sirvo por disparate por disparate y yo decía es cosa que nunca me hubieran ofendido en la vida pero hay una sensibilidad especial yo pienso en el corazón del pastor que hace que uno quizás entienda tantas cosas que la distancia uno no lo entiende que cuando yo lo voy de afuera yo decía los pastores están yo yo no sé que los pastores se creen pero cuando uno lo ve desde adentro uno entiende el corazón entiende la dificultad entiende la soledad que muchas veces da el ministerio porque aunque tú estás rodeado de gente tú estás cuidando la gente tú entiendes y siempre para cuidar la gente hay que tener un poco de distancia porque si estamos todos re burujados aquí tratando de que alguien no se caiga cuando alguien se vaya a caer yo no me doy cuenta yo tengo que tomar un poquito de distancia para poderlos ver a todos al mismo tiempo y ver cuál es la necesidad que hay y sin duda eso es parte del precio que se paga por el amor al ministerio y ha sido para mí yo digo que hoy cuando la gente quiere hablar algo de cualquier pastor yo digo piénsalo bien antes cualquier cosa yo remetía también y reciaba fulano lo que tiene que convertirse eso está muy bueno fulano lo que tiene que madurar eso está muy bueno pero ahora yo como que cuando lo veo desde adentro tengo más misericordia por las personas que están en el rol y ahora mismo obviamente partiendo de ya todo lo que tú llevas música escribiendo libros escribir libros para mí eso no es fácil eso es dificilito ¿verdad? esa vuelta a mí yo lo disfruté mucho porque a mí siempre me ha gustado escribir antes yo agarraba Instagram y le daba unos captions después me dijeron nos está matando el algoritmo y yo dije bueno obviamente no es lo mismo no quiero decir que es lo mismo es muchísimo más difícil exponencialmente más difícil pero yo disfruto escribir entonces fue un proceso difícil pero lo disfruté lo difícil también es me imagino que yo también distribuir y eso lo hace la gente en el sentido de que yo por ejemplo trabajé con alguien que trabajó el estilismo todo ese detalle ok entonces partiendo de todo eso pues está ahora haciendo el podcast y toda la vuelta que así como que consejo tu zumba de lo que tú has vivido que tú dices ya está en tu corazón yo pienso que enfócate yo siento que Dios nos promete muchas cosas pero no quiere decir que todos lo vamos a vivir juntos ahora mismo puede verse que yo hago muchas cosas pero yo me tomé yo tengo más de 13 años haciendo música y yo me tomé el tiempo de que la iglesia estuviera estable perdón me tomé el tiempo de que mi música estuviera estable para pensar quizás en comenzar con el trabajo congregacional de que eso sucediera para pensar o en lanzar el libro de que eso sucediera para comenzar el podcast uno puede hacer muchas cosas pero tiene que enfocarse y yo creo que a veces nosotros nos desesperamos porque recibimos el llamado de Dios a algo y creemos que eso quiere decir que tiene que ser ahora mismo y no nos permitimos respetar el tiempo de crecimiento de las cosas y madurar las ideas en nuestra mente sin duda yo sé que hay mucha gente aquí que Dios los ha llamado a cosas increíbles pero si nosotros no nos enfocamos en lo que nos toca en el momento lo que viene después no puede llegar hay gente que quiere el 2 que quiere el 2 que quiere el 2 pero si no te enfocas en el 1 nunca vas a alcanzar el 2 primero el 1 después el 2 y la vida al fin y al cabo se trata de eso de ese proceso y está duro también y pienso que a veces hasta el mismo como que sistema que está hablando de eso con Madiel como que nos lleva a creer que si no lo hacemos así es rápido o no vamos a las millas como que nos estamos quedando atrás el timing es importante porque están los dos extremos que a veces yo me mato yo tengo un extremo de que yo me desespero yo estoy dando este consejo quizás desde mi propia perspectiva porque yo me desespero y yo siento que tengo que hacerlo huyendo pero yo también que lidio con gente veo también la otra perspectiva está la perspectiva de la gente que quiere hacerlo rápido 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 porque el mundo va rápido y quizás no es tu tiempo quizás el mundo tiene su tiempo y tú tienes otro tiempo también está la perspectiva de la gente que espera 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 y quizás Dios ya te está llamando a hacer algo diferente no sé yo pienso que a esa habilidad la Biblia dice ya estoy yo ahí a dañar el podcast no la Biblia dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos es una descripción que la Biblia no le damos a nadie creo que a Daniel tengo que sentarme a buscarlo pero dice que era ellos eran entendidos en los tiempos eso me llamaba tanto la atención cuando yo era adolescente yo leía eso yo decía entendidos en los tiempos y ellos eran poquitos ellos eran como 200 pero el ejército eran 75 mil y tú el mundo hacía lo que ellos decían porque la gente confiaba en el entendimiento de los tiempos que ellos tenían que cuando ellos decían que algo se tenía que hacer ese era el momento de hacerlo la gente creía en eso y era tanto lo que la gente creía en eso que la mayoría el 95% se doblaba a las posiciones aunque ellos no se hubieran puesto de acuerdo nunca cuando los hijos de Isacar decían algo todo el mundo corría por ahí y uno tiene que orarle al señor en el arte en el ministerio en la vida personal aún no tiene ese entendimiento del tiempo porque la gente vive en los extremos los que se desesperan y los que siempre postergan o siempre le pasa a la gente perfeccionista es que yo necesito que esto salga genial genial pero quizá cuando salga ya nadie bate en eso porque ya se pasó y ahora tú vas a ver ahora cuando yo haga esta guaracha ya se pasó la guaracha ya Farruko ya pegó lo que va a pegar ahora se convirtió ya no más tecno ya porque ya pasó tenía que tirarlo ahí cuando te llegó la idea en la mente entonces yo pienso que tener ese equilibrio de tú no desesperarte por el tiempo de la gente no sino tener la sabiduría de estar apercibido en cuando es necesario darle prioridad a tu propio tiempo o cuando tú puedes decir tengo que forzarme un poquito por romper en este tiempo porque el tiempo es necesario ya duro y entonces tu esposo ahí está ahí pero toda la vuelta este adicional a todo lo que ustedes hacen también como se equilibra todo eso ¿me entiendes? en el sentido de que pues hay tiempo con tu esposo toda la vuelta mira en la cara a mi esposo me puso en un sueño ya esa es tu respuesta a la cara pero la verdad es que siempre hay días me da una risa porque los otros días él se estaba quejando ya ay Dios mío dice no puede ser verdad nosotros tenemos cuatro días sin dormir ya y dice mi hermano que bueno a veces en la vida le tocan a uno esos días que no se pueden dormir el hombre va forzado en verdad va cogiendo mucha lucha porque hay muchas cosas que hacer pero yo pienso que yo tuve que llegar al matrimonio para darme cuenta de eso como dame cuenta que que hay que peracer o sea que yo siento que el matrimonio me ayudó mucho a priorizar como a decir antes yo no tenía límite antes yo le daba eso con todo decía lo que sea ahora para yo salir hasta para salir te pido permiso la gente me dice mi mamá me dice yo no puedo creer eso porque tú bien estás casi nunca pediste un permiso y ahora después de viajar estás pidiendo permiso para todo pero pero bueno yo decía en ese podcast que le estaba diciendo ay Jonathan que el matrimonio es genial para marcar límite porque yo decía si yo te digo a ti dónde están los límites tú llegas tú dices límite tú límite tú límite tú límite yo le decía si tú le preguntas a mi esposo que te marque el límite el límite siempre está ahí límite 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 para donde sea que tú te muevas y eso te equilibra porque eso te cuida sí yo veía un podcast que te está diciendo también que decía como que el amor tiene boundaries como que eso hay unos límites hasta el mismo Dios lo establece como que unos límites dentro su amor es para todo el mundo etcétera pero hay unos límites dentro de ese amor porque la gente lo quería ver hoy en día como que no el amor si tú amas tú haces lo que te dé la gana y el mismo amor de Dios tiene unos límites porque es el límite que te cuida inclusive hablando con Mayela yo le decía mi matrimonio que lo mismo llevo tres años me ayudó a eso mismo a sacar prioridades a entender como que espérate antes yo estaba igual y dos así como que yo hago esto un live y son las dos de la mañana y estoy vamos a hacer otra cosa ahora entonces empecé a darme cuenta de que la cosa no es así y me he organizado me toma tiempo todavía no es como que ahora yo soy el chef organizado que saco la la libreta aquí y aquí estoy super organizado no es así pero pienso que he mejorado pero estamos ahí estamos ready ahí está Alice y Parra en la casa aquí estamos en la casa de ellos estamos en RD así es gracias gracias a un millón por sacarle este tiempo gracias Angel por venir para acá aunque estés cansado pero gracias por entender eso eso vale gracias a Jonathan también a la esposa que está ahí que está ahí con nosotros y nada Cori este fue el podcastazo con Lizzie Parra síganla en las redes si todavía tú no la conoces también al garete y conviértete y nada siga su música y todo lo que está haciendo el librito el podcast está haciendo un montón de cosas síganla ahí y nada nos vemos Cori este fue el podcastazo desde RD con Lizzie Parra ¡Bienvenciones! 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 ¡Bienvenciones!